Bueno, vamos a salir tu serie, amor. A que usted quiera, ¿eh? Dieguito, Andorin, Blanco. Están los muchachos de acá, ya están, mi gato. ¡Uy, ya! ¡Ven para acá, Diego! ¡Ven para acá, Diego! Dieguito, ¿vos para acá, Diego? Venite para acá, hombre, venite para acá. ¿Qué hago en la tímida esta noche? Seguimos, el chico, que no hay que estar listo suyo. ¡Hace todo lo que voy a hacer! ¡Ok! ¡Y ahora, toma suyo, toma suyo! ¡Ok! ¡Cámas en los ojos, cámas en los ojos! ¡Y dice! ¡Y cómo se mantendrisa! ¡Así, así, 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 así! ¡Vuelve, decílo! ¡Vuelve, duro, duro! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve!